hola chicas que tal bienvenidos al taller de lily hoy hicimos un flipbook este saben que se utiliza para hacer intercambios con algunos regalitos este es como un mini álbum muy pequeño y bueno en este caso utilizamos la técnica shabby chic espero que les guste este si es así y si te gustó y quieres saber cómo se hace déjamelo en la cajita de los comentarios te comento que en este trabajo utilizado cintas también flores de raso puntilla perlas algunas piedritas y bueno con todos los materiales fuimos formando una composición que espero que sea de su agrado las dejo con el vídeo y ya sabes estás en el taller de lily si te gustó compártelo dale me gusta y bueno déjame tu comentario nos vemos en el próximo vídeo un besito grande chau chicas chau chicas Gracias por ver el video.